Probablemente este rostro no se te haga conocido, pero déjame te digo que él es Kohitamaki. Y bueno, ¿esto qué tiene que ver con Dimash? Él es un artista japonés y es el autor del tema Ikanai Te. Tema que muchos deers hemos conocido gracias a las diferentes versiones que nos ha entregado Dimash. En especial, aquella primera versión cantando en Singer. Así que, bienvenido seas, querido suscriptor. En esta ocasión te traigo lo que dijo Dimash y el por qué le gusta cantar este tema en sus conciertos. Esta información la compartió en una entrevista que tuvo para una televisora japonesa. Así que aquí te comparto lo que dijo Dimash doblado al español. Me gusta mucho esta canción. Siento una profundidad filosófica especialmente en este tema. No se trata de un amor superficial. Es lamento, tristeza y experiencias amargas. Todo esto está contenido en esta canción. El hecho de que este tema sea amado en todo el mundo, solamente es una prueba de que es realmente especial. Todos los deers tenemos este tema como uno de los más emblemáticos de Dimash. Y a pesar de no ser una canción suya, no puede faltar en el repertorio de Dimash en cada concierto. Esto fue todo por el día de hoy, querido suscriptor. Te mando un gran saludo y nos vemos en la próxima. Adiós.